¿Qué es el objetivo de tener la oportunidad de jugar en el moro? Es algo que es un lado para mi, es una responsabilidad porque el único taco es un tipo muy conocedor, muy celoso y entonces pues hay siempre que dar lo mejor de un señor en el moro. ¿Qué tan difícil ha sido? Vamos a ver el segundo, lo voy a decir que va a ser un punto ya, la verdad es que yo todos los días me levanto y trato de hacer lo mejor, trato de pensar mi mejor esfuerzo, practica todo lo que estudié, estudia la experiencia, me acuerda el día dramático, entonces lo demás ya hay reconocimiento, que la gente me den cuenta de su cariño, eso es algo que me den extra, nunca lo pensé, nunca lo pensé, la verdad es un pequeño mozadito y lo he hecho. Tiene que estudiar, tiene que prepararse, estudiar la carrera, estudiar ha sido dramático, que la gente que está ahí está muy preparada, entonces si no estás preparado, la experiencia va a ser difícil para ti, tienes que prepararte y estudiar para que cuando llegue la oportunidad de personajes difíciles, personajes importantes, estés listo para hacerlo. Yo creo que descubrir de pronto a este público tiene la oportunidad de ir contacto directo con la gente, no todos los actores de rodaje tienen esta oportunidad, yo lo agradezco mucho y lo valoro mucho, somos mucho eliminados los actores de rodaje, entonces es un regalo que te da, la carrera en este caso me lo dio Dragon Ball, realmente el famoso Goku, yo estoy aquí porque creo que a ti te cuenta se hizo un buen trabajo con Dragon Ball, pero básicamente sé que si no hubiera probado el Dragon Ball estaría aquí. ¿Tiene que ser una convención que va creciendo, me parece que es la sexta, creo que está bien organizada, va mejorando, seguramente se está sembrando una semilla que a la larga va a ser un árbol cada vez más y más grande, felicito a Fabiola y qué bueno que hay este esfuerzo y este foro para los chavos. ¿Un ensayo para la gente de Pachuca? Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, estamos muy cerca la verdad, hice poco tiempo, yo vivo en el DF, entonces bueno, salirme de allá y venir acá a comer rico y estar con esta gente tan cálida y tan linda, lo agradezco mucho y por supuesto los voy a destruir, con un Kamehameha. ¿Cómo has visto la evolución de tu imagen en estos 30 años? Mucho, el doblaje básicamente ha cambiado poco porque es actuación, pero la actuación ha trascendido y ha cambiado, los estilos de actuación han ido mejorando, digamos que cambiando, pero lo que es la tecnología, ahora ya se trabaja con sistemas digitales, videos, etc., ya no existe material de 16 milímetros, entonces el brinco tecnológico que ha dado el doblaje es inmenso, brutal, entonces ahí es donde se nota realmente la diferencia. ¿Cómo has visto desde hace algunos años actores que no se dedican al doblaje, toman, sobre todo en películas animadas, toman, visto eso? Lo que se llaman los star talents, estas decisiones las toman los productores de las películas, los dueños de las películas, porque saben que esta gente trae con ellos publicidad y va a ser publicidad para la película, entonces me imagino que miren de algún modo que quizás el doblaje no lo realice una persona que se dedica al doblaje, que es un profesional del doblaje, sin embargo la publicidad que va a recibir el doblaje, la película va a ser suficiente y en la balanza les conviene invertir en eso, entonces por eso es que gente que no es del doblaje es invitada a trabajar en el doblaje. A fin de cuentas se trata de hacer siempre el mejor de los trabajos, el director del doblaje que le toca dirigir a esta gente, trata de sacar de ellos lo mejor y a fin de cuentas creo que nunca se permite que lo que quede sea algo que esté definitivamente mal, entonces es algo que lo define y lo decide el dueño de la película, entonces bueno, ellos son los dueños de la película y saben lo que hacen. Bueno, ¿cómo ves el doblaje mexicano en comparación con el demás? Bueno, creo que México sigue considerándose el hermano de George y el doblaje, pero han crecido las industrias en toda la América y hacen una buena competencia, porque es un poco bueno a futuro. ¿Un saludo para quien le tiene? Claro que sí, para el tipo de milenio, un saludo con mucho cariño y un kamehameha. Gracias, buenas tardes.